A perro, todo era el Valeriano Todo era el Valeriano Te quieres jugar al squad, estás a la red, espera, tío A la red, espera Podemos, creo, marcar la partida de squad o no se iba Ya estoy, ya estoy El beta no ¿Dónde va el foro? Ahí no, parque Tira la parte Sego Aquí estoy, aquí estoy Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está A tomar Puto mar No, venga Ay, ay, ay May, may, may Eh, pendejo, da mi escudo, siente, jesús Escudo, siente, jesús ¿Qué? A mi escudo, pendejo No, no quiero Ay, puto mar Venga, venga, tengo un foot, loco Voy Venga, ay, mira No, pendejo, da menos 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 No lo llevo Yo lo llevo Perro, la de valeria Perro, la de valeria Vamos, Jake Vamos, Jake Acá te robaron Te robaron ¿Quién es el ROW? ¿Un Sniper? ¿Un negro? Alta caucasico ¿Caucasico? No mambo Que peda y para cuando el Vizel Yo le he cambiado el nombre ya ¿Cambias a la verga? BSS a la verga ¿Curro si no? ¿Curro si no? Es más, ni tú ni yo BADERIANO A la verga BADERIANO Esta de poca madre A verga A verga Si we BSS Esa abreviación de Una página porno BSS Si we Hay que ver la publicidad de las páginas Son un arte No sé cuáles son Vean me han dicho que son bonitas Son bonitas Después de coger maldita No Perro Wey Wey ¿Son ustedes? ¿Ustedes? No 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 me fallo Ay Ay hijo de tu puta madre Ay hijo de la verga Hijo de la verga Hijo de tu puta esa mierda Ah mira un árbol Ah bueno Mira esa mamada Ve que hace Que joder Ah me hizo bailar pincha puta A perro Hace el lobby Hace el lobby Perro Valeriano No No ustedes dos Hacen que yo escuche dondo 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 Es pendejo Es pendejo Es pendejo Es pendejo Es pendejo Uh Vamos a tirar Madre 一 Ten Comprar del del Baderiano ¿Cómo? Te voy Comprar del del Baderiano Le puedo llevar a su El 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 marche B —Sushing cis Hijo mora culo la verga a verga ay, una vergota Ay como te gusta, no? Faijo, Faijo que te gusta de cabeza, papá de cabecitas hasta el fondo hasta el fondo Faijo Faijo Viene, no vienes, no vienes toma y el p*** Faijo a ver, mira, mira, venga, mira mira, 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 mira a ver, mira a ver, mira, mira Y aquí está el revueler No hay nada Oh dios Llegaste la p*** de la glider Ah va Le rodeé el volante al compañero Los volantes al compañero Oh perro Están con drift ahí Vamos, vamos A dirección Ahí está No, 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 no Es el puto escobre que estaba buscando No, no me encontraba, wey Wey, Tago, Tago buscándolo Te lo juro, wey Uy, que bueno que vine por este cofre Uh, uh, uh A ver, el tío es raro Lo descarga, wey, que Lo regala todo No mames, tengo fusil gris, wey Lo tienes ahí ya, no No, wey El fallo si tiene morre, aguanta porque el fallo es un señor ya, wey Es un señor ya, wey Ah, fallo, valeriano El fallo, fallo valeriano Ah, wey, que peorero Tengo la conexión Tampoco tengo tanto ping, wey Ah Ah Ah, perro Internet del valeriano Hay un perro ahí, wey ¿Dónde está esa? Me llevo a descargar la minigun, chile su madre Vamos a descargar ya Tampoco Tampoco ¿Y que? Más quieres que te quede cariñito ¿Qué? Tampoco 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 Dami Esas Tampoco un poco de grita los soldados como cientos nada hayo hayo ah capi chesus capi chesus oh, yo lo sé, apagamos las putas ah, naseo? si 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 si, nos vio, no hay ¿Dónde está el sofío? ¿Dónde está el sofío? ¿Dónde está el sofío? ¿De playa gigante? ¿A poco hay cinco? No, se me dio tres, pero... ¿Dónde está Thompson? Están peleando ahí arriba ¡Ah, qué pedo! ¡Que fue, Fabio! ¡Fabio, Tricard! ¡Oh! ¡Cabrón, conseguiste francos! ¡Es pesado, venga, me diste el financiero! ¡Cuidado, Fabio! ¡Ah, me diste la madre! ¿Pero lo marcaste? ¡No, no! ¡Ando looteando! ¡No! ¡Pero, venchelo! ¡Quiero! ¡20 de 60! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey, este güey! ¡Ay, güey, este güey! ¡Ah, está bien! ¡Ah, f**k! ¡Fueron para allá, pendejos! ¡Hola! ¡Oh, no mames! ¡Fuen como 10.000 pendejos aquí! ¡Sombrona! ¡Ey, este cabrón que está chingado! ¡Dale, vale! ¡Dale, vale! ¡Ah, pinche! ¡Vadería, no es poder! ¡Vadería, no es poder! ¡Ah, no mames! ¡Mi skill listo era mi volante! ¡Tengo esos un mini! ¡Y con un escudo grande, güey! ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Vambora! ¡Vamos a ver! ¡No hay gente todavía aquí, no mames! ¡No hay gente todavía aquí, no mames! ¡Voy aje de escudos grandes! ¡Se me traje a mi niña! ¡Ese pendejo de allá arriba! ¡Nuestro compa, güey, destruyó mi boloncho! ¡Güey, está impendejo! ¡Güey, está impendejo! ¡Güey, está impendejo! ¡Güey, está impendejo! ¿Qué hago? ¡Estoy disparando, la verdad! ¡Puedo bajar un segundo! ¡Diro! ¡Me quedo un putero, güey, para el circuito! ¿Tres pudo grandes hechizos o no? ¡Tres pudo grandes hechizos o no! ¡Tengo uno, güey! ¡Ah, puta puchada! ¡Ah, güey! Me refiero a uno para mí y a uno para ti, güey. ¡Ah, caos! ¡Para que me! ¡Uno de más! ¡Vale! ¡Están poniendo aquí enfrente, güey! ¡Sí, sí, 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 voy! ¡Tiene un tiro, güey! ¡Tiene un tiro, güey! ¡Tiene un tiro, güey! ¡Deje más minis! ¡Hay una caseta que estaba arriba, güey! ¡Estaba arriba! ¡Puedes llevar a los dos! ¡Quieres llevar! ¡Quieres llevar! Creo que han como dos o tres ahí, porque han arreglado unos campos. A ver. ¡NO! ¡Para que iba ¡Nos que está pegando el pulpan, fuerte y está en el pulpan! ¡Nos en falta! ¡Los lockedan libertad真的是 con ottracud. ¡Los lo�ran! ¿Dor?! ¡Los息! Ah, aquí te dejo un gordo. ¿Queda uno todavía, güey, o ya se me dio un poco? Ya muerto, ya muerto. Mira, güey, güey, si me quieres. Detengo, detengo, detengo. Ah, perro. Ay, un pendejo. No mames. Yo lo curo, yo lo curo. Nueve segundos. Hay un botiquín pasando como dos cuadritos para allá, a la derecha, loco. Ah, va por aquí, güey. ¿Quién fue ese, güey? Dale, verga, donde está el puto botiquín. Mami. Estoy por ahí, güey. Es su puta madre, güey. El fogato tiró fogato. E, imbécil. Zona, güey. Zona, güey. No mames. No hagas pendejadas, pinche morro, güey. ¿Quién, güey? Este güey nos encerró en un cubo. Pende. Creo que los partos son madres. Están perdiendo los madres. Están perdiendo los madres. Están perdiendo los madres. Están perdiendo los madres. Ah, va a poner un mini. Tengo fogato, tengo fogato. Tengo fogato, tengo fogato. Vamos a cobrarnos primero, güey. Están ahi en busca ese sacada, güey. Vamos a chak espelando, pero ¿qué tenemos JoshVoy? Vamos a chak espelando, güey. No mames, lo mato con un fusil, güey. Oh, we lista. 55. ¿Qué leですか? Su fortaleza fac Reportdelante. Oye, puede reviviar el vato pero wey no mames 42 mas Luis cabrón es como su Hostia este wey Está disparando a su novio ¿Están peleando de altura wey? Yo si Hay un justo lado de mi Cabrón No, no Tengo que irse No, no, no No, no No, no El que se ha estallado al fondo Lo quedan 3 Ay, me fallo, me fallo Tengo una fogata, tengo una fogata, estoy llenada Vale Vale, vale Venme Me intercambié por ahí Me pueden y empate Tengo jump, tengo jump Nos vas curando, vete ¿Tengo pan balas? ¿Tengo pan balas? Yo tengo todo Tengo todo Lina, si escala, aquí va, aguanta, aguanta Que asco, wey Que asco, wey Ya cagué, wey Ay, Fabio Fabio ¿Qué fue, Fabio? Ven ahí atrás, es Jesús Vaya, vale Si, madreando Ya, la cagué, wey La cagué, wey De otro pendejo Joder Chingao Chingao No te regreso yo, rapidito No te regreso yo, rapidito Ah, que la chingue No, 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 no No, 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 no Es 71 Y está haciendo todo ¿Donde esta si voy? ¿Donde esta si voy? Hasta arriba se voy ¿No? ¿Está abajo? Nos vas contra el lugar, loco No tengo nada Esa, esa es la derecha ¿Bajo? No, no, no No. No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Gracias por ver el video! 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 Andamos, jesús Ay, don pendejo Andamos, andamos A ver, a ver, ahí, no, 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 no Esa... Aquí es uno ya, a las doce Tengo De la mañana, ¿verdad? No sé qué hora, pero sí Yo me levanto así, a las y media No me voy a volver 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 Un rifle con un scope Un escopeta, digo un escopeta, una pistola Por lo menos ¿Quieres jugar de nuevo modo de los materiales? No ¿Puedes jugarlo? ¿Puedes jugarlo? A ver, vamos a ver ¿Ya no se van a sumar más, güey? ¿Más materiales? Sí, güey, creo que sí No he jugado No he echado ninguno del desafío de verano No he echado Bro, banalics Banalics No he echado no, 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 no. ahí el terizaje el terizaje y eso no 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 estoy viendo el video no no tampoco puedes agarrar por lo menos de que mate tanto yo llegue picando ese impulso de romper todo voy como que voy a evitarlo chingado no ahora si queda basicamente lutear nomas si nomas lutear si nomas lutear abajo abajo tengo minis minis no tengo sorbete si si tengo sorbete que verga no que pendejo que pendejo voy a romper el puto albol de en medio no hayas cohetas por ahi we hayas cohetas por ahi we chingada un arco un arco perro 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 ru as uuuh camra cámara a la virga vamo a los payas pincho porca vamo a las minis o estas aqui al forlock tengo minis las minis y las minis la junta con 2 las minis las minis las minis las minis las minis Tengo una pistola de leche wey, así que dejanos por la copa Esto va a ser igual que la otra vez que jugamos no, de sin materiales Si wey, todo chidesa, chidesa Si wey Si wey, pero aquí te mates cuando matas a alguien wey Creo wey, si wey, si wey, si wey, si wey ¿Cuántos materiales has gastado? ¿Cuántos materiales has gastado? 50 de ellos wey ¿Has gastado 50? ¿Has gastado 50? Tengo más uno wey, 10 wey ¿Hay gente aquí? ¿Hay gente? ¿Constaría para el rebufo wey? ¿Llegamos caminando wey? No, ¿Constaría? No, ¿Constaría? ¿Un animal? ¡Asculero wey! ¡Asculero wey! ¡Puedo probar mi mañana por ti! ¡Puedo probar mi mañana por ti! ¡No mames, llegaste 50 la vera! ¿Y qué verga? ¡Hay un chingo y lo damos! 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 ¡Uhh! Estaba tomando un chingo y lo damos! ¡No tengo riflo wey! ¡Veinte wey! ¡Jejeje! ¡No mames pendejo! ¡Nos vamos a poner a pelear y nos vamos a morir en zona! ¡Me vale madre! ¡Me vale madre! ¡Yo no me maro perro! ¡Si! ¡No mames! ¡Ese hue está muerto! ¡No mames! ¡No hay ninguna granada! ¡En serio! ¡No hay ninguna granada! ¡En serio! ¡Puesto malo soy! ¡Puesto malo soy! ¡No mames! ¡Ay! ¡Que pendejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que pendejo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tengo 500! ¡700 asos! ¡No mames! ¡Tengo 300! ¡Aquí está el compagón! no estoy yendo ay son de voyamos ya son de voyamos es mejor el rebufo ando ay ya peché pero todo 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 tengo una foca no tengo una foca a mi en un lago solo a su verga yo tengo un chido de max 200, 200 500 Tengo 200, 300 Alguien me esta siguiéndolo Ya escopeta todo? Si va Para arriba Para donde construí bien Para allá Sabes Sanmario Se tiró mas tan sol Si, si, ahí eran unos perros Mira el nariz Vamos Se nos matamos, ahí está Pega atrás, mira. Lo tengo para curar la T-10, ¿o no puedo armar? Ah, es peor. ¡Ahhh! ¡No te mames, no te mames, no te mames! Quema, quema... 31 a la madre tenemos 1000 de todos los motores ah no vamos de madre tengo que puedo ganar el soltero que modo juego esta super easy we es lo mismo que 2 we son los que matamos todos estan super easy we ahorita vas a hacer un puto tryhard vas a ver ay corred se me rodea aqui los putos caldes esta mirando aqui adelante we creo que yendo para el segundo y ya se movio el pendejo se metio a la casa ahhh 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 cablerio cablerio ahhh ahi no estan ahi no estan ahi no estan si ya estaba aqui we este weisito aqui ya no se anda no vas a caer caer no no espera en la parte de aza ahi vamos seguro menos seguro menos seguro menos seguro menos no seguro menos la mamá seguro menos yo estoy muerto Si, va al menos Espérate, espérate, quédate atrás de mí Espérate Ah , perro Se quedó de nuevo contigo Ja,了吧 Tengo dos, jump at! Tengo dos, jump at! Holy Ash, probar uno por si Te caję a esa, fu Text A R P Yes сот, vent No, fu ji ¿Fue la conexión no? Si, vi que es de trabasto Ah, no mames, tengo mil de tragos ¿Quieres poder usar esa madre y irnos al... Mejor no, voy a ir a la zona Tienes materiales, hasta las horas creo Tengo 3.000 Tengo 3.000 Tengo 3.000 ¿Vamos con esos güeyes o como? Como quiero Pero los güeyes vamos a ir Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí 99 Estamos quitando 99 Estamos jugando, no sé, pero lo quitamos 99 ¿Cuál es? Hay una banana ahí delante Sí, sí, perdájate Sí Está curando Vamos, vamos Llega alguien más Llega alguien más Surge ¡Llega alguien más! ¡Mira ganglia! ¡Upa! ¡iar con su mano ¡Hilts! ¡Hilts! ¡Ah perro uuu! ¡Tariana! ¡Hilts! ¡Fogat eso! ¡No! ¡Hilts! 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 ¡Ah! ¡Nom! ¡Hilts! ¡Hijo de tu perra! ¡Bomba madre la bomba madre! ¡No! ¡No! Futo. No, güey. No, güey. He muerto, güey. He muerto, güey. El futbolista da un beso, güey. Oye, güey. Oye, el futbolista, güey. Vamos a matar, güey, verga, güey. Cuatro, güey. Cuatro, güey. Cuatro, güey. Cuatro, cuatro. Cuatro, güey. Oh, maté a los dos, perro. Ah, maté a los dos. Güey. Dale ahí. Cámara. Güey, la caga. Hay un macizo. No te mames. Güey. Qué mamada, güey. Qué mamada. Una de dónde? Una de dónde? De dónde vergas, güey? De dónde vergas, güey? Hijo de su puta madre, güey. Denunciar a la verga. Denunciar a la verga. Denunciar a la verga. Su puta madre, güey. Si, güey. Aaaaaah. Madre, güey. Madre, güey. No, ya, va a 2k solo. ¿Lo estás viendo, güey? Sí, estoy viendo. Ya. No mames, ¿dónde he estado? Ah, está, está ahí arriba Ahí están de putos Oh, no mames, no mames Güey, qué puta mamada, güey, neto ¿Ese pendejo era el del platanito, no? ¿Ese pendejo era el del platanito, no? ¿Ese pendejo era el del platanito? Ah, pinche tan pendejo Era un puto imbécil ese güey Güey, qué puta mamada, no, en serio Si hubiéramos ganado eso por esa mamada Eso por esa mamada Quiero un puto cafecito Güey, qué puta madre, güey Neta, güey, a ver ¿Eso qué pondrán, güey? Ay, güey, ay, güey ¿Eso es que pedo con el bíceps? Digo, ah, bíceps, güey ¿De qué, güey? Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? ¿Pero bye o bíceps? ¿Pero bye o bíceps? Bysel Bs, se va llamar Bysel, bysel, bysel Güey, también, verga El primero ya está El arlet, güey A ver si quiere nuestra A ver si quiere El tabo El quiere, güey Ah, si entraría Falta una Falta una Falta otra esta muy buena donde vamos? ahi? la cámara es el formate de la jungla si pero te pareces diferentes localizaciones? a mi me pareces crevit antes de hablar contigo me metí a jugar en la partida me agarré we y según yo esta viendo videos de youtube de donde estaba y que en el mero centre que su puta madre no we estaba estaba ahí arriba ay don pente a ver valería no estas de verdad we disculpa a tu puto tengo we es justo caíste adelante pero no we ya tengo otra deja mi escopeta deja mi escopeta jaja 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 eh pendejonas oh y madre para arriba hay alguien voy aquí arriba esta manu gordo este pendejo we Hay un pendejo Hay un pendejo Espera, creyé el vato El vato Neta, cabrón Otra, cabrón Esa es que fue buena, pendejo Esa es que fue buena, pendejo No, dame esa y te doy la otra La otra No hay más de su silu 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 Voy a subir un video A ver cuánto No hay más de su silu No hay más de su silu No hay más de su silu Me voy a subir No hay más de su silu 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 chief ahí fue toda puta madre va a pegarse sin ver el puto ira heeeh heeeh es que puta mamada como puede ser el puto con ahí güey lo puede ser el puto con ahí güey ¡No me voy a hacer el arma! ¡Estos cagadísimos! ¡No p*****! 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 ¡P равно! ¡Parma a c*****! ¡Preporen! ¡No p*****! Sigue ahí esa mando, Tev! ¡율! Ay, te sudas pelando la verdad No mames, es un pendejo No mames, es un pendejo No mames, es un pendejo No mames, sigues pelando todavía Muy verde, güey No mames, estás pendejo Viche, nivel de sufrada me la pela, güey No mames Te estás cagando, güey, chile Yo creo que se me la pela, güey No mames, estás bien pendejo No mames No mames No mames, es un pendejo Es un pendejo Viche, pendejo estaba arriba del tío salto encima mio este puto que hot no me en cuenta hey algo verga mira no mames ni editar sabes a la verga ya tiba esta esperando no mames puto no para verga 4 ya viste voy ir a pinche no tercera temporada me la pela segunda no jugaba tanto de esa época vale verga es de primero como un pendejo que mamada no se pero me estas pegando a ver chile no te estas cagando que es otra cosa porque no sabes ni como es ese pedo mira no mames tus mamadas que pendejada acabas de decir mames es una rampa me manda a la chingada esta rampa de mierda ay 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 esta bombada con su hijo toda esta embejada no hay locas 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 muas no hay locas anti no hay locas muas Como que me la pelas no? Como que me la pelas no? Como que estas bien pendejo no? Tu madre Tu madre Cuantos me has matado? Cuantas victorias llevas en la temporada puto En la temporada? Como 3 wey? Hasta que nivel de experiencia pendejo El nivel de experiencia me la pelas pendejo Publica eres una mamada en todas partes en la verga Publica verga sabes cuanto mas que tu pendejo Ah estas pendejo wey Y en todas partes um ¡Ay, don pendejo! ¡No mames! ¿Esa mamada qué, güey? ¡No mames! ¡Puto juego de mierda! ¡Gaza a tu madre! Es que esa mamada iba a quedar... ¡Gracias! Güey, ¿cómo pusiste este piso hasta que nada? ¡No mames! ¿Cómo hiciste eso? ¡No mames ese límite, chida a tu madre! ¡Jopitero, la verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es cagadísimo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¿Cómo? No me olvides que tú, cabrón Muchísimo menos, güey Muchísimo menos, güey ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo te vas a subir, güey? Tengo mucho menos días que tú, güey Menos días que tú, güey No mames ese límite, güey No mames Jale, verga Sí, pero no querés subir, güey Sí, muy bueno Sí, muy bueno Oh, que la verga Oh, que la verga Te estás quedando por el puto límite, güey Jaja Eh, güey, límite, güey ¿Cuándo es el límite, güey? No vamos a ver, güey No vamos a ver, güey Te acabo de subir también No mames, ¿es por qué te quedaste parado ahí, güey? Me haces pendejo, amigo Porque ya no, Construir te estaba esperando Sí, güey, mis huevos, güey Si tú te haces un hotel putiza, güey Ay, no, 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 güey Pendejo al rescate No mames Apareo la verga Wey que pedo wey Wey No mames Mira el stress wey Wey no mames Estas cagadisimo Hasta acá me salpico No mames No mames Que pedo malo eres Cuál malo pendejo No mames te cagaste wey No mames te maté wey Que pedo Malo wey te bajé hasta uno de vida No wey Puto juego de mierda No mames No mames Puto cagado de mierda Wey Tato de vida Tato de vida No mames No mames No mames No mames Ah hijo de esto La primera de cuantas we No mames we Tengo que matar antes del límite we Si no va a valer verga este pedo No mames No mames Fue la culpa del límite que te matara Claro que si wey no mames Si ya me estabas estirando ahi wey Ni siquiera tengo tan buena ahí wey como vamos a matar No mames Parece que traes ahí un puto en la verga Uy neta esos conos nunca sabes como los pones A ver eso no vamos a depender a ese sí wey Os diapositos Y wen Es capaz de irölker la Nem Si no mames Ve Ok Ve Ve Ah, que pedo Yo como se brinquei me quedé ahí parado Wey, que pedo Ah, que pedo Que pedo No wey, te cagaste pendejo Ya estás en el limite hijo de tu perra madre Ah, que se siente pendejo Chupamela Amelio, sabes que ya estás en el limite No sé wey, siempre que sea te digo No mames, estás pendejo Chupamela 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 No mames, no será cierto Me caí a la verga Chupamela 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 ya voy ya voy oí esto ay dios que? que? ya voy me cae al fondo estoy idiota estamos de lado otra vez el reinicio no vamos mira pues creo que hay otra vez los reinicios mira por la mamada we ay don pendejo va a apretar la verga para allá nada que madre no me insultes pinche puto que vize te expulso el perro voy a ser el creador pendejo voy al creador pendejo yo le puse hasta el nombre te idea ojete pero ni siquiera l'ho cómo Ni siquiera vas a estar al tanto wey Que no Ah cuando quieras wey Ah que vamos a dar Uy tu pendejo Ay Yo te escogí como líder Como como Yo te escogí como puto líder Osea como chingado wey Tu lo creaste pero yo soy líder ah mira que vergas Ay wey No mames mi pirali de maletit mal puesto me salvo el culo wey Ay no mames Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Puede ser eso, espérame! ¿Quién es eso? ¿Quién es eso? Yo creo que sí quiero ¡Para jodame, chido! Pero la onda, ¿les vamos a pagar por jugar, güey? ¿O cómo? Ahorita te quedamos ahí ¿Podríamos? ¡Qué mal! ¡Puede ser! ¡Bruh! A ver, que pe... Eeeh, aaaah, voy a colar. Aaaaah, voy a colar. A ver si voy puros noventas a la verga. ¿Por qué? No, 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 no. ¿A qué pedo, wey? Atravesé mi propia confusión, mamá. Güey, qué pedo, tengo una puta barra. ¿Qué pedo, tengo una puta barra? Eeeh, eeeh. Ahí está la remontada, puto. ¿Vas a oler? ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? Sí, hubo siete. ¡Burgo! Hubo quince, wey. No mames, no seas un mamón. Sí, wey. Da un fin de chismoso, wey. Si llevamos dos desde que dijiste que llevabas una verga. Pendejo. No. No me engañes. Eres pendejo, pero no, tonto. Ah, qué pedo. Ah, este wey cagaba, wey. Salgadito el vato, wey. No mames. Uy, este wey, no mames, se caga la verga, wey. ¿Y si voy yo teniendo ahí mi culero? Venga tu madre, wey. 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 No mames. ¿Cómo vergas aparecí ahí, wey? Qué pedo. No mames, ¿cómo pusiste todo ese pinche rampa, wey? Esa pinche rampa hasta acá, wey, la verga. Uh, cagado, wey. No mames, la que te di cuando brinqué, wey, pensé que te la fuera a dar. No mames, la que te di cuando brinqué, wey, pensé que te la fuera a dar. No mames, por eso digo que cagado, wey. Te cagaste, wey. Qué mames. Qué mames. Qué mames, que mames. Qué mames. Qué mames. ¿Qué verdad? ¡Quién no mames! No mames, te vaso Te vas a gustar los dientes, no mames Caga, caga, caga Ay, ay, bro A subir como... Güey, no mames, es que que pedo, güey Un día voy a grabar como pelpeamos, güey Y te atraviesas todas mis putas estructuras a la verga Estás pendejo, pendejo Pongo un puto conito, güey, ya estás arriba de él como 15 kilómetros de una mames 10 pisos ya construiste arriba de ese cono, güey, la verga Güey, qué verga, batlo Meta, buen día voy a subir un puto video, güey Este cabrón usa hack, la verdad No, güey, qué puto manco soy Güey, falle todos, güey, falle todos Si le voy a poner, güey, tan chido Cómo, güey Cómo, güey Pinche Aldo, güey, hacker a la verga Promo a mi canal Vizel Aldo es bien pinche... Hacer a la verga Vizel, ja, ferro Ah, si me va a cambiar el Z3, si me va a perder Vizel Vizel En Youtube? Sí Güey, esta, güey, me caga, güey Ah, chinga Ah, chinga Tú pusiste el cubito del Kevin hasta arriba? ¿Cómo? ¿Pudiste el Kevin hasta arriba de tu isla? Sí, güey ¿Qué llama? Qué el ching de puta que viste ¿Qué perra, qué mamado? Ah, qué perra Qué mamado Güey, neta, me caga, que no... No me cagas No, 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 no Güey, no mames, no mames Que pendejo, que pendejo No, este vato, wey Eta, wey Que mamadas Pásame los hacks, wey Pásame el link, ahorita lo descargo, wey Wey, wey, no mames Te tapé con 5 putos Cubos, wey Y aún así me pusiste un puto cono, wey Puta mamada, más pinche rica, wey Más pinche rica, wey ¿Ah? ¿Ah? Tenga Wey, puse el de conselo, puse el de conselo 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 No mames, que buenita mamada Te va a matar Te va a matar Puse el deambul Mas va a tomar, wey Puse el deambul, soy yo pheny Puse el deambul, soy yo no ent casing Puse el deambul, no, eso que No wey, yo no dije K ¡Tu atravesas mis estructuras! Vamos a perder pucci Sigamos Estas Veis Agro VR Nic Brisbane A un puto ese, a un puto ese No mames wey, no mames wey, chingues Uno de vida wey, no mames wey No mames wey, no, que esto vale, que esto vale No mames wey, no mames wey Uy que ver, que va tipo Creo que es el exceso de mamadas que tengo en mi isla wey, voy a borrar unas cosas de la verdad Que es eso, que es eso Si wey, porque a mi tambien lejos se me pendeja para construir Si, y el ping no tengo, al fin no es fácil Tampoco wey No mames, que no mames, que se este pedo ahí Te borra las que usas, te borra las wey Te borra las wey, las bases Lo haces Mira wey, te digo, no mames, se me pendejo bien cabrón Que pedo, no se puso en el cuero No, mi gato, uy Me esta cerrando el cuero No mames, que se me pendejo bien cabrón No mames, que se me pendejo bien cabrón No mames, que se me pendejo bien cabrón Ahí wey Si wey, la base es que ya usaste borralas wey, si no vamos a jugar wey No lo iba a borrar el ultimo wey, porque luego si ocupo una que otra wey Ah, este vato Bonitos verberos Ah, ocupo de borralos wey, ya Se los voy a poner y ya wey Se los voy a poner y ya wey No mames wey Te pongo un puto cono wey, estas tres pisos arriba a la verga El ping El ping El ping me ayudo a la chuta Dale, madre Me voy para abajo Ah, que jod... Ya eran por su kill Caramba Oye, este Fabio Esto madre Ay mi kill, ay mi kill Fabio, la verga ¿Dónde se llevas wey? ¿Dónde se llevas wey? Ya la verga wey, como se llama Si no hay nada wey, se me trae bien Pero wey, no puedo subir wey Yo casi hice madre de... De pendejasas No puedo subir Ya me ay... Hasta eso fue bien wey Fue bien wey 60 wey 70, 81 Yo tengo 80 wey Y hasta eso... Pues yo jugo bien con el... 80, 80 70, 80 70, 80 Yo jugo con 20 En mi... El otro no estaba yendo a 1 wey Si, por mamá Me imagino como construirás wey No mames, la otra vez estaba jugando en Europa en 180 wey Y con 90 me sentí como... Dios wey, no mames No wey, ya te veo... Te imagino con 20 de ping wey, como se deconstruir bien chido wey Imagínate wey cuando estamos... Cuando... Tenemos que jugar un creativo pero en mi isla wey Estamos jugando en mi isla wey En mi servidor Ajá Mames ese es otro pedo wey Pero... Y yo... Aquí wey Aquí wey Aquí wey Porque tiene 60 wey No, es que... Es que mi ping wey Es que mi ping wey Es que mi ping se nivela con el tuyo aquí Nivela con el tuyo aquí Mi internet... Bueno... Ah, pero es que pues tu... Tu internet wey Siendo veloz wey Vale verga donde estés wey ¿Por qué? Porque... Ahorita tiene 60 de ping wey Si, pero también quieres ver... ¿Cuándo wey? ¿Cuándo wey? Digo, pero aunque yo sea el... ¿Cuándo wey? ¿Cuándo wey? Ahora tienes más... Mejor interr... ¡Ay, pendejo! Me espantaste No mames No mames Vamos a la verga Vamos a la verga Andi a porca Porca Cuándo wey Güey Güey, neta wey Esos putos condos, güey ¡Ahí lo puse! ¡Ahí lo puse! ¡Ahí lo puse! Mira wey No sabes ni cómo las pones la malas Me pones hasta el pito Esos putos condos Hasta el pito Hasta el pito ¡Hasta la verga Hasta la verga No mames Soy pésimo la verga A ver, el chile... A ver, mi servidor me hace jugar Otra vez andré yo, güey Estás jugando en los anías Nos sigo de la verga, güey Y así, y así ganamos la partida, güey Nos va todo bien traejar, nos va todo bien perro Y nos va todo bien, nos va todo bien, nos va todo bien, nos va todo bien, nos va todo bien Y nos va todo bien, nos va todo bien, nos va todo bien, nos va todo bien, nos va todo bien Y la ganamos, güey Y la ganamos Es mi dúo, eso Si hay mi squad, pues no sé Uy, puto, qué caras Bueno, güey Como tú, güey, tu novio el fallo Lo sigo, la verdad es que sí, pues tengo bastantes victorias con ese güey Y aparte la fe es que tienes que conocer, la fe Tengo tres años, güey, tengo tres años Quay, guay, no me Ah, voy nomás, voy nomás Ah, me cagas Ay, me cago Guay, me cago Oye, me cago Fue, me cago Mira Hijo de tu puta madre que te vi pero ya me han cajado el patrón Si yo creo que si voy a borrar varias mamadas que me hicimos Si, a la verdad, si, a la verdad, tu viera, esconde, ya se viera Mira, wey, que pedo, por el lady, nada de la lady, nada de la lady, nada de la lady Hey, hey Hey, desculpe Si se siente un, dicho lagacillo ahí por ahí Es que si, no Yo soy así, wey, todo el rato, wey Lo juro, wey No, no No, no No, no No Ay, don No 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 voy a cumplir ¿cuántas kills llevas? ¿qué? ¿cuántas kills llevas? 20 ¿qué? ¿cambién me hace stream? ¿qué? ¿cambién me hace stream? ¿cambién me hace stream? ¿cambién me hace stream? mira puto mentira 20 mis huevos ah pues si no despejo ¿sí güey? chismoso ¿una madre se perro? güey güey esos putos conos güey bruh son hechos por satanás wey no por ti wey no mames hey compa dame wins y... tiene skin dame wins dame wins cuantas wins o que pedo no, no, ninguno de todos los niños, no, no yo con tal de bailarle el take del alien te da las wins que sean me dale vergu mames No vas a regalar wins, pendejo si no puedo ganar solo, no vas a ganar solo No mames, te llevas en la temporada, una mamada Es que necesitas ayuda de un pro Un pro de Vizel ¿Qué? ¿Qué? Tío que cuando juego solo gano las partidas siempre A ver las estadísticas ¿Tienes 4 partidas jugadas y 4 victorias? No, en solo tengo 300 y 13 Tengo 500 eliminados No, pero las partidas jugadas Entraba a hacer los desafíos y ya me salía Me asustaba Me asustaba Me asustaba Me asustaba Por eso tengo a base de ese tipo así Me asustaba Parece que está la refriga wey No, pero ese tipo no existía wey No existía wey Estaba 150 wey O abajo no estaba 150, ¿verdad? No existía No vamos a seguir Puto hacker a la verga No falles ninguna bala No falles ninguna bala No falles ninguna bala Jj perro Ya estamos Empatados Me siento Tranquilo por hoy Puedo dormir tranquilo Sabiendo que Este jj No me violó Por que te despertaste wey Te tenía más rayito el Te tenía más rayito el pedo Si es como que la wey Si se siente no de construir así como Como eliento a este pedo wey Como trabado wey Si si lo siento wey Si se siente bien cabra wey Si se siente así pero Todo el rato wey Todo el ngày Todo el puto ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no ¿De copa? ¿Por qué? Ah, es que te comenté en el... en el directo, güey Seguí, jugaba a Fortnite, pero... Ah, ahí quitó todo eso Ah, no me voy No sé, lo quitó en la temporada, sí, sí Por cuanto... ¿Y ahora qué, güey? No me voy a jugar con mi móvil Ah, perro Me parece que chingues a tu madre, que chingues Me parece que arriba, me parece que arriba A ver, puto, con la poma, me parece muy vergas A azul ¿Sabes que con esta madre no me ganas ni a vergas? No me ganas ni a vergas Con su fusil, el de Rafa El de Rafa Has pasado a poder vergas chingues Ah, el su fusil de Rafa en mis huevos No, ya agarre, puto No, ya agarre, puto No, ya agarre, puto Cuanto Ah, yo con el su fusil silenciado, me vale mal No, no, puta No mames, se siente raro al construir la verga Güey, neta, güey Guau ¿Estás corriendo el putijo para abajo? Y desmiendo la... Ya me imagino güey, no mames Bruh Ok Warr y meta esos putos Ah si, 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 yo se como es I see No mames, no sabes tampoco como me hiciste eso Ni eso si me lo hubieras dado Ok Güey, neta, construyes bien puto rápido Puto internet de la NASA Pendejo, llevo 80 ping Mis huevos Güey, no mames Güey, me sacaste volando, no? Este pinche vato No, este pinche vato, güey Internet de la NASA, la verdad Pena mucho, esos 100 megas Pena mucho, esos 100 megas No mames, esas líneas de 10 pendejo No mames, ya que tenga mi internet Me la vas a hacer Internet no es el jugador Internet no es el jugador Ah, huevo que si, güey, no mames Ok, tú con 1100 de ping vas a poderme dar en la madre pende No mames, no vas a pagar Estoy dando ahorita, culo Ahorita culo Güey, no tienes 1100 de ping, no seas mames No mames Güey, yo tengo 90 y tú dices que tienes 80, güey No sabes con ese No es el techo, no es el techo, no es el techo No es el techo, no es el techo No es el techo, no es el techo Ahí está, güey, no sabes con mamadas No es el techo No es el techo, no es el techo Busca el techo de todo Ah que pedá, huev Un читer Ah mames Güey, ya sabes common Eugene, Polize Tú estás haciendo Wes Te cagras, güey Wey, cuando amanece el disparo wey, ya había puesto 10 cones Te lo juro wey no mames Ay 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 Wey se me pelea conexión wey se me pelea conexión wey Wey no mames wey que asco Wey no puedo construir wey ertar Wey puto puto piso have a ver Wey no mames Jajajaj mame este puto jodo me está volvendo loco No mames we y o mames wey Mas a y Vale verga, cuando me hacen disparo puse 10 paredes. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Lo que va a ser... Lo que pasa es que no la regresaron ¿Eh? Lo que pasa es que no la regresaron Digo Sí, ha regresado a otro No mames No mames Esta yo creo que tiene mas precisión que la pump normal, no, la verde y la azul. Hago el mismo puto daño con las dos escopetas, puto daño con las dos escopetas. La pump daño. No mames wey, no mames wey. Un escopetazo me instale a hacer como cuatro escopetazos para matarte uno de verde. No mames wey. No mames. No mames. Te mamaste wey. Te mega mamaste a la verga wey. No mames. Te dejo a mi. Puta arma. Está bien. No mames. 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 Ya estabas abajo. A la verga, a la verga ¿Qué chicas me hiciste? Ah, ¿qué pedo con mis cones? ¡Yo veo! ¡Yo veo! No mames, mis cones maleditados en la verga ¡Ay! 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 ¡Corre wey! ¡Corre wey! ¡Ah! ¡Qué puta rata, wey! ¡Qué puta rata, wey! ¡Ay, ya me quedo aquí! ¡Váganle a mala! ¡Qué puta rata, wey! ¡Ah, wey! ¡Puedes ver la mía que ten! ¡Hijo de la verga! ¡Hijo de la verga! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué! ¡Qué! ¡Aaah! 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 ¡Bruh! 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 ¡No mames, wey! ¡Se han tirado por la cara! ¡No! ¡Se mames! ¡Oh mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Fíjate como construyo, wey Puros conos a lo pendejo, wey ¿Puros que? Puros conos a lo pendejo, wey Eta, wey, no saben ni como ponen esos piches con el wey Mira, mira, mira Mira, hijo de puta Bro What the fuck, dude No mamis Bro Te me mamaste I'm going to No mamis, no mamis Oh No mamis 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 ¿Qué tiene que ver mi internet de la partida con tu internet para streamear wey? Wey no mames, tu stream tiene que salir a 1080 porque está de tu puto internet, madre mía wey Que chinga pendejo, chinga nada más en la partida, no entro streaming, entiendes? No mames No es así, no entiendo, no entiendo que me voy a superar el video No entiendo en la partida de mi internet, mi internet no entiendo en la partida, no entiendo en la partida Me ha caído Me ha caído, me ha caído, no entiendo en la partida de mi internet A que loco este juego está bien pinche asqueroso wey Está en ese tiro, arco, arco Sí Uy, no mames este güey Bro Uy, no mames estos putos Sonos piteros a la vez Sonos piteros a la vez Bro, que pedo Uy, va a parir Va a parir Siga huevo Me quedo aquí, me alegro Hijo de tu puta madre, que todo está digno de este güey Pues quédate con la esperanza güey, que tienes más vida que yo güey Hasta esa güey Mames de aquí lo que no pasa mamada Oh no mames Oh no mames Oh no Oh no No mames de aquí lo que no pasa , Mames de aquí lo que no pasa No mames de aquí lo que no pasa O no mames porque yo no tengo un internet tan chino wey no mames mira wey esperame que ya me hubiera hecho mas famosa que el tipo en la arriba el que? el tipo que? el tipo was no mames wey no mames se fue de pirámides no mames como mueves tu puta camara wey poneme un puto conito pitero wey viste como me voy a camara si me vale 掌 u satisfaction wey no mames a que hora te vas a la escuela wey por que? aya alegee as leche ya wey se casada todo hello wey si wey este nom de mame la pelaza como siempre wey camara hello wey Adiós.